Yo, este estafón una vez más sobre el ritmo Dedicada está a todas las chicas que se ven bien Ahora sí, óyeme Como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Me excita como se mueve su manera de bailar Me gusta como ella se ve al correr o modelar Ella es mi vicio que no puedo controlar Yo la conocí y no me pude aguantar La vi por detrás, ella preciosa se veía Yo, yo, yo la vi de frente y luego no lo creía Me dije a mí mismo yo la quiero mía Ahora que la tengo no la dejo ni un día Como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Oye, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Oye, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Oye, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Óyeme Ella me impresionó Se dio vuelta y a los ojos me miró Ella mordiéndose un labio y un ojo me cerró Desde este momento, amigo, en mi mente quedó Hey, boy, boy, boy Yo la tengo en mi pensamiento Para lo que quiera yo siempre estoy atento Si no puedo darte lo que sea lo intento Hey, hey, girl, con solo verte me caliento Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Ahora sí Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Óyeme Son sus labios una gran tentación Cuando ella me habla reacciona mi cañón Su cuerpo perfecto es que Dios le dio un don La miro y se mueve mi pantalón Me ve a los ojos y mueve su cintura Para esa enfermedad yo no tengo cura Que yo la pierda eso es una locura Porque nunca nadie va a igualar su hermosura Ahora sí Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Me excita como se mueve su manera de bailar Me gusta como ella se ve Voy a correr o modelar Ella es mi vicio que no puedo controlar Yo la conocí y no me pude aguantar La vi por detrás, ella preciosa se veía Yo, yo, yo la vi de frente y luego no lo creía Me dije a mí mismo, yo la quiero mía Ahora que la tengo no la dejo ni un día Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuera Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese Hoy, como me excita su boca Como ella me mira como ella me toca Hoy, su figura me enloquece Por ella yo daría todo lo que fuese